Que onda culeros, aquí su Dios XX SuperDarko69HD360XX en otro video más, hoy hablaremos de los cubiertos, eso es, esa herramienta que utilizamos para comer, excepto tu Abdul, tu no tienes ni donde caerte muerto. Bueno hijos de puta solo os estaba troleando, hoy estamos aquí para hacer una critica a los otakus, esa gente que se pasa días sin ducharse y se te pone al lado cuando estás en el bus y apesta el hijo de puta, pero que hijo de puta, da, era broma, en realidad este video no tiene ningún propósito y ese era el propósito, así que nos vemos en la próxima amigos, amen a sus jefecitas y no tomen drogas. nobody bitch, no caca rota, ah mami, no a a a a a, toma esto y vuelve de forma canónica hijo de puta, rayo del ETA fin a 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